Durante todo el año hablamos de la necesidad de ir a donar sangre a los bancos de cada uno de los hospitales de la ciudad, pero en verano la situación se complica porque menos gente acude, o bien porque están de vacaciones, o bien porque hace calor, y algunos bancos de sangre, por ejemplo el del Hospital Pena, están en estado de emergencia. Tenemos gente que nos ha ayudado en colectas, bueno, pero el verano suele ser trágico, digamos. ¿Se acerca menos? Se acerca menos porque además hay menos gente, la gente está de vacaciones, no está por ahí en la ciudad, entonces es más difícil todavía, el calor que no ayuda. ¿Y por otro lado la cantidad de sangre que ustedes necesitan es la misma o más? Es la misma, la gente se sigue enfermando igual, partos sigue habiendo igual, emergencias, accidentes, hay igual, digamos. Eso no cambia con las estaciones, es más, es más factible que haya accidentología durante el verano que más en el invierno. Así que sí, estamos en una situación crítica con la cantidad de sangre de stock que necesitamos para responder, sobre todo para una emergencia. ¿Se puede decir que está en un estado de emergencia? Sí, la verdad que sí, necesitamos, no hay stock de sangre, el grupo más común, cero positivo, y realmente necesitamos cualquier grupo de factor, pero el cero positivo, que es el más frecuente, estamos en falta. ¿Cómo es el procedimiento? ¿En qué horario tienen que venir? El procedimiento es a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 y media, llenan una planilla con un interrogatorio, tienen una entrevista médica y después se hace la extracción. ¿Es una cosa rápida? Es una cosa rápida, la extracción dura alrededor de 20 minutos, una cosa así, puede haber un poquito de demora si hay mucha gente, pero bueno, se trata de hacer lo más expeditivo posible, porque sabemos que la gente o quiere trabajar o tiene otras obligaciones. De todas maneras, se puede tomar té, café, mate, azucarado si le gusta, o un jugo, ningún derivado lácteo, no pueden tomar leche, ni yogur, ni comer algo con manteca, pero tomar líquido está bien y haber descansado bastante bien la noche anterior. Todos los días aquí en el Pena, pasillo 1. Pasillo 1, eso es.